Hola mi gente linda, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando la Egi pone un video más de colección de belleza. Hoy les traigo una mascarilla de tomate, una receta única y exclusiva para ti y para mí también. Para que pongas esa piel hermosa, rejuvenecida, firme y linda. Así que vámonos por allá que te voy a dar esa receta, pero ahora mismo para que vayas corriendo después de este video te la hagas y hoy tengas un cambio así de rapidito. Vámonos. Y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra mascarilla de tomate. Una receta que te va a hacer fácil de hacer con los mejores resultados, dejando tu cara impresionantemente hermosa y rejuvenecida. Aquí tenemos un tomate, una clara de huevo, tres cucharadas de harina blanca, que puede ser harina de trigo, harina de arroz, harina de todos los uso y si quieres usar maicena, aunque a mí me gusta más la harina de todos los uso. Y tenemos dos cucharadas grandes de miel. Lo primero que vamos a hacer es poner en nuestra licuadora nuestro tomate que lo vamos a picar con la clara de huevo. Como ustedes ven, ya corté el tomate en rodajita para que sea más fácil licuarlo. Recuerda siempre lavarlo antes de usarlo. Así que vamos a poner nuestro tomate y vamos a agregarle la clara de huevo y vamos a ligar bien en nuestra licuadora estos dos ingredientes. El tomate con la clara de huevo. Y así lo vamos a ir licuando hasta que tú veas que el tomate está totalmente licuadito. Y ahora vamos a poner el tomate licuado con la clara de huevo en el recipiente donde tenemos las dos cucharadas de miel. Aquí están las dos cucharadas de miel y le vamos a agregar el tomate con la clara de huevo que hemos licuado. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar las tres cucharadas de harina blanca que puede ser harina de trigo, harina de arroz o harina de todos los usos o si te gusta la maicena también la puedes sustituir por maicena. Siempre les comento que a mí me gusta mucho la harina de todos los usos. Así que vamos a ponerle ahora las tres cucharadas grandes de la harina blanca. Y lo vamos a mover suavecito para que quede bien bien juntito todos los ingredientes. Y después de mover suavemente todos los ingredientes, esta es la consistencia que nos queda en esta mascarilla hermosa de tomate. Recuerda lo que siempre les digo, tienen que poner la cantidad exacta que yo pongo y no sustituir un ingrediente por otro si yo no les digo que lo pueden sustituir para que reciban los mejores beneficios de cada mascarilla. Así que vámonos por allá que te voy a enseñar cómo ponerla para que tengas esa piel más bonita cada día. Vámonos. Y aquí ya estamos con nuestra mascarilla y con nuestra cara sin maquillaje y lavadita, vamos a empezar a ponerla. Siempre les digo que la ponemos con movimientos circulares porque vamos a aprovechar este tiempo de poner nuestra mascarilla en masajear nuestra carita también. Así que con movimientos circulares la vamos a ir llevando a toda nuestra cara y siempre de abajo hacia arriba y de adentro afuera hacia arriba masajeando circularmente al final del ojo para no tener patas de gallo. Pasarla por el contorno despacito hasta el final. Y ahora vamos a ponerla también en nuestros párpados siempre con mucho cuidadito que no caiga en nuestros ojos. Esta mascarilla la pueden llevar al cuello, al escote y a todo el cuerpo. Es una mascarilla muy buena que vas a tener los mejores resultados. Te puede durar hasta tres días en el frío. Esta cantidad te da para varias veces así que la puedes usar por tres días en la cara y en todo tu cuerpo. Vas a masajear bien tus brazos, tus muslos, tu barriguita, tu espalda. Aprovecha esta mascarilla que es una mascarilla que lo tiene todo. Te va a esfoliar, te va a hidratar, te va a poner rejuvenecida tu piel, te la va a dejar firme. Es una mascarilla que cada ingrediente tiene un valor muy importante acercándose y uniéndose al otro para llevarte a ti lo mejor para que tengas una piel muy bonita. Así que te vas a poner dos o tres capas de esta mascarilla. Yo me estoy ya poniendo la segunda capa y recuerda masajearte bien tu carita. Busquen en YouTube Rosa Egi Masajes Faciales y esos masajes te los vas a hacer todos los días. Mis masajes son de corazón, de pulpo y de horquilla. Son tres masajes muy fáciles de hacer con los mejores resultados. Que junto con estas mascarillas simplemente vas a lucir hermosísima. Ahora me voy a poner otra capita más de esta hermosa mascarilla y la voy a dejar por 30 minutos sin hacer movimientos bruscos. La voy a llevar a mi cuello, al escote y se la pueden poner en todo el cuerpo. La vas a dejar 30 minutos. Después te vas a bañar y ya tu sabes a mirarte al espejo y decir pero mira que linda me veo de verdad verdadita igual que la Egi. Porque aquí cada receta trabaja así de rapidito para que te pongas mas linda. Así que ahora yo voy a terminar de ponermela en todo mi cuerpo. Cuando pase 30 minutos me voy a bañar y ya regreso con ustedes. Así que no te vayas que todavía estamos aquí. Y aquí ya estamos de regreso. Espero que te haya gustado este video. Que hayas aprendido la receta de esta mascarilla única y exclusiva de tomate que te va a poner esa piel más linda cada día. Así de rapidito como todo en este canal. Recuerda nosotras las mujeres tenemos que dedicar al menos 30 minutos diario para nuestra belleza. para mantenernos lindas y jóvenes el resto de nuestra vida. Y hablando el resto de nuestra vida quería decirte que es maravilloso estar en esta vida. Así que disfruta cada día que Dios te dé la bendición de amanecer y estar aquí. Gózatelo. Gózate este día como si fuera el último para que te sientas feliz para que tengas un mundo bonito ese mundo que todas y todo deseamos tener un mundo de alegría un mundo de paz y recuerda a sonreír aunque sea una persona todos los días. Tal vez esa persona hace mucho tiempo que no se sonríe y tú le vas a dar una sonrisa. Cuida tu sonrisa cuida tu vida sé feliz Dios me las bendiga y me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video con la Egi la mera mera de verdad verdadita la reina de YouTube igual que tú. Besito y muchas bendiciones.